Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a hacer un entrenamiento básico genérico de pesas, el uso con las mancuernas. Yo recomiendo siempre, quien pueda permitírselo, tampoco es un precio alto, las mancuernas que van con rosca, porque son las más seguras que existen, se tienen que partir para que salgan los discos. Entonces, son regulables, ajustables, así que es súper comodísimo. El entrenamiento que vamos a hacer es para trabajar todo el cuerpo entero. Es una cosa básica, sencilla, simplemente es para aprender una rutina de entrenamiento. Vamos a hacer 10 repeticiones de cada ejercicio, de cada grupo y de cada zona muscular. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pensar que no tenemos banco, no tenemos nada, simplemente tenemos dos mancuernas. ¿De acuerdo? Empezamos con un ejercicio de pectoral. Nos tomamos en el suelo y hacemos press con mancuernas, press en el suelo con mancuernas. Visto desde esta postura, podemos, si tenéis como el mío, que la barra es larga, hacemos un giro al final para poder acercarlas y que el pecho trabaje más en su zona central. ¿Vale? Tomo aire al bajar, suelto al subir. Tomo aire al bajar, suelto a subir. 10 repeticiones. ¿De acuerdo? Cuando termine las 10 repeticiones, vamos con espalda. Me apoyo en una pierna, dejo el brazo muerto y pego un codazo al techo. El brazo tiene que ir a 90 grados, no puede ir hacia adelante porque entonces trabajaría bíceps también. ¿De acuerdo? Siempre iba a trabajar bíceps, pero para la zona dorsal. 10 repeticiones con un lado, lado derecho por ejemplo, y 10 repeticiones con el otro lado. Intentamos mantener la espalda lo más erguida posible, o sea, lo más erguida, lo más recta posible para que no se vaya el trabajo a la zona lumbar. ¿Vale? Igual, 10 repeticiones con un brazo, 10 repeticiones con otro. Hemos hecho pecho, hemos hecho dorsal ancho. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar hombro. Hay mil ejercicios, pero simplemente vamos a hacer uno básico, que es elevación lateral con mancuernas. ¿Vale? Igual, 10 repeticiones. Siguiente ejercicio, bíceps con giro. Hacemos una flexión de antebrazo. El brazo no se mueve, no se va el brazo atrás ni hacia arriba. ¿Vale? Antebrazo, antebrazo, flexiones de scurl, de bíceps con mancuernas, alterno. Contamos 10 con cada brazo. ¿De acuerdo? Siguiente ejercicio, tríceps. Nos tumbamos en el suelo, puños al techo, intento tocar el hombro con la mancuerna. El brazo no se mueve. Se mueve solo el antebrazo. El codo tiene que estar apuntando al techo. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. 10 repeticiones también. ¿De acuerdo? Vamos con pierna. Cuádriceps. Llevo las mancuernas hacia adelante. Cuando hago una sentadilla, imagino que me voy a sentar. ¿Vale? Entonces, llevo las mancuernas hacia adelante para contrarrestar el peso y no caerme. Una, dos, así, 10 repeticiones. Femoral, isquiotibial, glúteo, zona lumbar, depende cómo se haga, trabaja una zona u otra, pero vamos a hacerlo un poco genérico. ¿Vale? Hago, voy llevando por el recorrido de mi pierna hacia abajo y al mismo tiempo llevo glúteo hacia atrás. Voy bajando, voy llevando glúteo hacia atrás, hago como un pequeño tobogán hacia adelante y cuando voy a subir aprieto glúteo para no llevarse el trabajo al lumbar y arriba. Relajo, llevo adelante, contraigo glúteo y arriba. Igual, de todo, 10 repeticiones. Y gemelos. 10 repeticiones. Elevación de talones. Y faltan hacer abdominales. Hacemos 10 repeticiones. Abdominales crunch básicos de toda la vida. Intentamos, ya os explicaré cómo se hacen o se ejecutan de la forma más correcta posible para evitar lesiones. Esto es algo genérico para alguien que ya sabe entrenar un poquito. ¿De acuerdo? Tomo aire, suelto. Tomo aire, bajando, suelto, subiendo. Bajando, subiendo. Tomo, suelto. Tomo, suelto. 10 repeticiones. Manos en el glúteo. Por debajo, estiro las piernas. Y tijeras. Por ejemplo, contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5. Así hasta 10 repeticiones. ¿Vale? Este es un entrenamiento básico para trabajar todo el cuerpo entero. ¿De acuerdo? Siempre hay que hacer un poquito de movilización al principio. Ya os mandaré un vídeo de movilizaciones y estiramientos al final del ejercicio. ¿De acuerdo? Y recordad, cuidarse la comida y hacer ejercicio mejora tu calidad de vida. Un abrazo.